Ella estaba esperando por una flor amarilla Ella no estaba soñando con la luz en su pupila Y el amarillo del sol iluminaba la esquina Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no detengas el instante del encuentro Hasta dicho que es un dicho, no lo pierdas, madres Yo no te olvides de la vida Y si nunca está dormida En ese bar tan de cielo, no se esperaba el encuentro Ella llegó en limusina amarilla, por supuesto Él se acercó de repente, la miró tan de frente Toda una vida soñaba y no pudo decir nada Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no detengas el instante del encuentro Hasta dicho que es un hecho, no lo pierdas, madres Yo no te olvides de la vida Y si nunca está dormida Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no detengas el instante del encuentro Hasta dicho que es un hecho, no lo pierdas, madres Yo no te olvides de la vida Y si nunca está dormida Ella sabía que sabía que sabía Ella sabía que sabía Y se olvidaron de sus flores amarillas Oh, how it's been so long We're so sorry we've been gone We were busy writing songs for you Oh, how it's been so long We're so sorry we've been gone